está muy chulo está interesante el coche tiene muchas más opciones de conectividad de lo esperado nos hemos centrado sobre todo en la parte más de conectividad multimedia del cacharro que por supuesto viene con android auto y apple carplay y demás y bueno esa parte está más o menos segura porque los distintos fabricantes han ido peleando con esa tecnología para que el infotimen no sea capaz de acceder directamente a los datos de tu teléfono a menos que autorices esa cesión de datos vale y una cosa que también tiene que nos ha llamado bastante la atención es que tiene un cliente wifi o sea ese cliente wifi permite pues que desde tu móvil ahora es una nueva red crees una red un hotspot y entonces pues el coche va conectado a través de los datos de tu teléfono y bueno pues te actualiza en tiempo real de información del navegador de tráfico de radares etcétera y eso eso puede estar bastante interesante al usuario medio pues le recomendaríamos sobre todo que no se conecte a redes wifi que no sean seguras que no se vean limpias o sea si por ejemplo te conectas a través de tu móvil creas una red wifi desde tu móvil pues estupendo no debería haber mayor problema de seguridad pero si por ejemplo estás aparcado yo que sé en algún sitio como un parking de un centro comercial un starbucks etcétera que son redes así menos controladas pues no sería demasiado recomendable conectarte a esa wifi directamente desde el navegador del coche porque no hay ninguna medida de seguridad no tenemos ningún cortafuegos que nos permita cerrar los puertos no hay ninguna forma de ver quién se está conectando a la wifi si hay más usuarios dentro de esa wifi y demás y podría ser un poco peligrosillo conectarse a él para qué sirve esta wifi pues básicamente las funciones que tiene básicamente están relacionadas con el navegador o sea cuando ponemos una ruta calcular la ruta en función del tráfico en tiempo real que detecta pues a través de internet también según las condiciones de climatología y demás pues podría ser que el tiempo o sea que el tráfico cambiará y se va ajustando a eso además también cuando estamos conectados a una wifi tenemos la posibilidad de detectar los radares de tráfico en tiempo real entonces hay algún radar móvil o incluso los radares fijos pues el navegador mismo que va incluido en el coche el navegador nos iría avisando de todos esos radares si no estás conectado a la wifi los radares no salen de ninguna forma no es que salga una lista que tiene precargada que está más o menos obsoleta no no hay ningún aviso claro no tiene ningún sentido conectarlo a una wifi de pues de un centro comercial de una casa o demás porque si cuando te calcula la ruta así que tiene en cuenta el tráfico pero en cuanto sales desconecta de la wifi y ya pierdes toda la información actualizada pues eso en el caso de que no vayamos a utilizar esta función pues lo más seguro sería desconectar el cliente wifi y así sabemos pues que no nos vamos a conectar a ninguna wifi no segura o que pasamos por cerca yo que sé de un centro comercial o un starbucks o algo así que puede ser una red donde haya pues gente capturando tráfico intentando atacarla de alguna forma y así pues nuestro coche quedaría un poco más expuesto si nos conectaremos a ese tipo de redes otra cosa más que nos ha llamado la atención es que lo que comentábamos de las actualizaciones van todas las actualizaciones del cacharro se realizan a través de una sd una tarjeta sd que hay aquí y que a través de esta sd se actualizan no sólo los mapas sino los puertos entonces bueno habría que investigar porque puede ser que en algunas ocasiones en otros vehículos hemos visto que se podría crear una sd con un firmware falsificado y pues meterla directamente el sistema cargaría ese firmware y dejaría abierta pues una puerta trasera o algo así pero en cuanto a funcionalidad y sencillez de uso y demás me parece que está muy bien resuelto y que funciona funciona muy bien es todo muy intuitivo y la verdad es que para un usuario que no tenga cierto conocimiento de tecnología pues es todo bastante sencillo o sea los menús son muy muy intuitivos y es muy fácil pasar de una pantalla a otra que los menú se podían haber trabajado un poco más y haberlo hecho un poco más más bonito el navegador vale pero pero vamos aún así yo creo que está muy bien o sea para cualquier usuario puede acceder a todas las funciones básicas de una forma muy sencilla y bueno y llegar a cambiar ajustes de configuración y demás sin perderse en una maraña de menús que sean inmanejables